1, 2, 3 lugares diferentes se controlan los focos, te explicaremos cómo se conectan, quédate a ver el vídeo y aprende. Antes de pasar a la práctica, veremos el diagrama, observen los dos focos y hay tres cajas, del lado derecho en el apagador de escalera sale un cable amarillo, está conectado en el extremo y va al apagador de cuatro vías, observen a dónde va, iría al punto de medio, de ese mismo punto de medio, pero de abajo sale un cable amarillo e iría al apagador de escalera de la derecha en el otro extremo, a estos conductores se le llaman puentes y comúnmente es del cable, como ya mencionamos, amarillo, ahora del apagador de escalera de medio sale un cable que está en el extremo y va al apagador de cuatro vías y observen iría al extremo y el apagador de cuatro vías del otro extremo sale otro cable llamado puente e iría al apagador de escalera de en medio y estaría conectado en el extremo, obsérvalo. Ahora que sigue, en este caso la fase que viene del interruptor termomagnético pasa directo y se va a conectar al punto, sí, al punto de en medio del apagador de escalera. Luego el cable rojo se conecta al primer foco, al segundo foco y este cable rojo iría al apagador de escalera que está en medio al punto de en medio, valga la redundancia. Ahora el neutro color blanco no se protege y solamente lo conectamos al primer foco y al segundo foco. Observen el diagrama, ¿cómo es que queda? Ahora pasamos a la práctica del interruptor termomagnético hacia la caja del centro, vamos a meter tres conductores, el negro, el blanco y el verde. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Lo explicaremos a continuación, el negro que es la base va al interruptor termomagnético para que este conductor se proteja cuando haya alguna sobrecarga o un cortocircuito. El neutro pasa directo, entonces hacemos el empalme correspondiente. Este conductor no se protege, el neutro siempre debe ser blanco, así lo marca la normatividad, la norma fiscal mexicana de instalaciones eléctricas. Ahora el verde que es el conductor de puesta a tierra iría a la barra para tierras, se coloca aquí en esta barra, se atornilla. Una vez que ya colocamos los cables del centro de cargas, ahora hay que colocar tres conductores en la caja de la izquierda, dos amarillos y un negro. Esos cables amarillos se van a prolongar, pero le vamos a poner una cinta para identificarlos con otros dos conductores amarillos que vamos a colocar, entonces ellos se marcan para diferenciarlos con los otros dos y los cuatro irían a la caja de en medio, ya que aquí va a ir el apagador de cuatro vías. Ahora, los dos cables que no fueron marcados, se van a prolongar esos cables amarillos a la caja de la derecha, pero, pero, además vamos a agregar un cable rojo. Observen. Son dos ojos controlados de tres lugares diferentes, recuerdenlo, recuerdenlo muy bien. Ahora, en la caja de la izquierda se va a colocar el chasis a progresión y se va a poner un apagador de escalera, vean, tiene tres tornillos. Aquí vamos a colocar el conductor negro y los puentes, ¿dónde va a ser? Te lo explicaremos a continuación. Le quitamos la cinta, el aislante a los cables. Entonces, el conductor negro es la fase que, en este caso, iría al punto en medio. Se atornilla. Ahora, el cable amarillo iría en un extremo del apagador de escalera o de tres vías o trihuey, dependiendo del país de donde te encuentres. Se atornilla en un extremo. En el otro extremo iría el otro cable amarillo. Se atornilla. Ya que se conectaron los cables amarillos y el cable negro, se guardan los conductores. Y vamos a fijar el chasis. Se atornilla. Primero en la parte de arriba y luego en la parte inferior. Como lo estamos viendo en este momento. Ahora, aquí en la caja de medio va el apagador de cuatro vías. Vean cómo tiene cuatro tornillos. Las posiciones cambian. Tres tornillos abajo y un tornillo arriba. Entonces, vamos a quitar el aislante. Recuerda que dos cables se les puso cinta de aislar, que vienen de la caja de la izquierda. Y dos cables amarillos no tienen cinta de aislar y van hacia la caja de la derecha. Empezamos con esos cables que tienen aislante marcado de color negro. Irían en el apagador de cuatro vías. Pero, como una vez más, tiene tres tornillos y uno y medio. ¿Dónde iría? Observen bien. En este caso, lo vamos a poner en el extremo. El apagador de cuatro vías. Atornillamos. Este apagador de cuatro vías es de la marca Simmons. Hay otros accesorios como el viticinio, que cambia la estructura de los tornillos, o sea, del diagrama. Ahora, en el otro extremo, el apagador de cuatro vías, vamos a colocar el otro conductor, que como mencionábamos, es de color amarillo y tiene una marca. Viene del apagador de escalera de la izquierda. Atornillamos. Ahora, los otros dos cables que no están marcados, que vienen del apagador de escalera de la derecha, vamos a quitar la cinta de aislar. Y sí, van a ir conectados ahora en esos dos tornillos, esos que están en medio. Lo hacemos primeramente con el primer conductor. Como se está viendo aquí, se atornilla. Y luego, después de hacer la conexión del primer cable, lo vamos a hacer del otro conductor. Una pregunta, ¿estos puentes, en este caso es amarillo, ¿puede ir de otro color? Coméntanos. Los cables que van al apagador de cuatro vías, además del amarillo, ¿qué otro color puede ser utilizado? Escuchamos. Escríbenos. Atornillamos, entonces ya tenemos los cuatro conductores en el apagador de cuatro vías. Ahora hay que fijar el chasis y agregar tornillos. Como lo estamos viendo en este momento. Entonces se atornillan el chasis, un punto y luego el otro. Observen. Ahora, ahora aquí tenemos en el lado derecho el apagador de tres vías, tiene tres tornillos en fila. Y si en el punto de en medio, recuérdalo muy bien, en el tornillo que está en la segunda posición, vamos a colocar el cable, el cable rojo, se le llama retorno. Ahora, ya que se colocó el conductor rojo, que es el retorno, o regreso, vamos a colocar los cables amarillos, como lo estamos viendo aquí. Primeramente un cable amarillo se atornilla y luego el otro cable amarillo en el otro extremo. Observen. Ahí ya se colocaron los cables amarillos en los extremos. Ahora, lo que vamos a hacer es poner las pijas, atornillamos en un punto y luego en el otro punto, en la parte inferior. Ahora, observen. El cable negro que viene del interruptor termomagnético, lo vamos a conectar con el cable negro que viene del apagador de escalera del lado izquierdo que se colocó en el tornillo de inmedio. ¿Lo recuerdas? Es la fase. Hacemos el empalme correspondiente. Cortamos lo que es la fase. Ahí damos. Ya lo hicimos con la fase. Viene del apagador de la izquierda, el apagador de escalera y otro cable negro viene del interruptor termomagnético. Ahora, como vamos a agregar otro foco, hay que prolongar dos cables, un blanco y un rojo. Nos fijamos que en la caja de inmedio no tengamos problemas para colocar, en este caso, el socket. Observen. Ahora, el cable rojo, sí, el cable rojo del socket iría con el cable rojo del apagador de escalera que estaba conectado del lado derecho en medio. ¿Lo recuerdas? Aislamos. Ahora, el cable blanco del socket lo vamos a conectar con el cable blanco del centro de cargas y el cable blanco que habíamos agregado para el socket que va a aparecer en la izquierda. Entonces, son en total tres conductores de color blanco. hacemos el empalme correspondiente. Cortamos y protegemos. Recuerda, estamos viendo la práctica de dos focos controladores de tres lugares diferentes. Guardamos los cables. vamos a colocar las pijas en la tapa. Esta, su medida es de tres cuartos para cajas de este tamaño. Atornillamos. Primero punto y luego el otro. Observen. Ahora, en la caja de la izquierda hay que mostrar la tapa. Posiblemente agregamos el socket. También tiene dos cables, el blanco neutro y el rojo retorno. Entonces, el cable blanco del socket iría al cable blanco de los neutros que recuerda que eran tres conductores. Hacemos el empalme entonces del neutro. Ahí estamos. Luego, luego, el cable rojo del socket. Vamos a quitarle la cinta de aislar y este cable rojo del socket vamos a unirlo con el cable rojo que viene de la caja de medio que está unido con el otro socket y también va al retorno del apagador de escadera ya que aquí con esos cables rojos vamos a controlar que enciendan y que se apaguen los dos al mismo tiempo desde tres lugares diferentes. hacemos, guardamos el conductor a este, le ponemos aislante y vamos a fijar la tapa así es como se conectan dos focos desde tres lugares diferentes también, también podría haber sido tres focos, cuatro focos, cinco focos si tienes una idea de cómo sería el diagrama con esa cantidad de accesorios aquí te estamos mostrando solamente dos bulbos para que lo tomes muy en cuenta hacemos, atornillamos en un punto luego en el otro observen ponemos un foco y luego el segundo foco observen vamos a comprobar ahora la práctica que estos dos bulbos se controlan en tres lugares diferentes subimos el interruptor y observen prenden los dos focos desde la izquierda y medio a la derecha aquí estamos viendo entonces que encienden los dos focos desde tres lugares diferentes si tienes una idea para tres focos para cuatro focos para cinco focos coméntanos